¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas gente! Desde Aventuras de Norberto, primeramente os quiero recordar sobre el vídeo 200. Sabéis que estoy preparando para cuando lleguemos a hacer un especial en el vídeo 200 de Aventuras de Norberto. Ya tengo algunas personas, algunos seguidores que han participado en él. ¿De qué se trata? Mira, volvemos a repetir. Por aquí os dejaré el enlace donde lo explico más detalladamente. Se trata de que los seguidores, principalmente, ya sabéis que a mí me gusta que participéis también en el canal, porque el canal, si existe, es gracias a vosotros, a los seguidores. Entonces, me gusta que siempre haya, vamos, que seáis partícipe, no solamente de darme likes o de estar suscritos, sino también que participéis en salir vuestras, vuestros trabajos, porque a veces tenéis que hacer vosotros el trabajo. En este caso, me corresponde a mí hacer el trabajo. Vosotros tenéis que preguntarme o decirme, oye Norberto, vives en Maella, provincia de Zaragoza, España. Pues en Bucaralóz, está a 40 kilómetros 50 de aquí, hay esto. A mí me gustaría verlo. Puedes ir a hacer unas fotos o un vídeo de esto. Es un ejemplo que os pongo. Ya os lo he dicho, en el vídeo que os he dejado antes señalando aquí, o también os lo dejaré en la casilla de descripciones. Aquí está más detallado. Una vez aclarado este término, el vídeo que vais a ver a continuación ya es, digamos, la terminación. Me llegó de la maña. Ya sabéis que ha habido varios capítulos aquí. Cambiar los neumáticos, cambiar los frenos traseros, las zapatillas de freno, las pastillas de freno delanteras, el circuito y el pistón estaba sucio y no retrocedía. Bueno, una serie de cosas que ya lo habéis visto a lo largo de estos vídeos que he ido subiendo. Y me faltaba la palanca de la leva del freno trasero, esa palanquita donde va la varilla, que ha tardado mucho porque es que la he tenido que buscar, digamos, usada, porque ya está descatalogada por Yamaha. Entonces, hay un mercado libre aquí en España, bueno, una de los mercados libres que se llama Wallapop, no lo hago publicidad, simplemente, es donde he podido conseguir esa pieza. Pero claro, la persona, pues, entre que ha podido o no ha podido, por el trabajo y tal, pues, bueno, al final ha conseguido mandármelo y tal, y he podido colocarlo. Ya damos, por fin, por finalizado, la maña con frenos delanteros y traseros nuevos, lo que son las pastillas y las zapatas, la palanquita, el aceite, todo el circuito limpio, el pistón del freno delantero limpio, todo arreglado bien y, como no, las dos ruedas de trail, modo trail, que lleva la maña actualmente. Pues, bueno, a partir ya de este momento, nos corresponde hacerle rutas y continuar haciendo kilómetros e ir visitando lugares, ¿no? Como hemos hecho hasta ahora en Aventuras de Noruega. Pues, bueno, sin nada más que decir, entrando en vídeo. Hola, gente. Ahora acabo ya de traer la maña aquí a la cochera. Pues ya hemos terminado por el momento. Ya, bueno, en el vídeo que vais a ver, ya veréis que tengo que buscarme una llanta, porque más adelante es necesario cambiar la llanta trasera, más que nada por el tambor de freno, porque está bastante gastado interiormente. Pero, bueno, por el momento ya puede volver a circular. He hecho 20 kilómetros. El caso que es que he cogido camino, horripio, como queréis decir, he ido por la carretera, he hecho curvas, esto. Y las ruedas estas de trail, la maña no es la misma moto que antes. O sea, tengo una sensación diferente. Cuando cojo camino y eso, pues parece más segura. Supongo que será por los tacos de la rueda, se ve más segura. En cambio, cuando vamos por la carretera, pues no es una cosa insegura, pero tengo una sensación diferente. No, no para malo, pero no sé, no es aquello, hemos ganado más seguridad, o sea, se nota más fiable cuando vamos por el camino y por la carretera. Igual es fiable, pero no sé, hay algo y además a una velocidad, no sé, tiene alguna cosilla, supongo que todo es adaptarse. Pues bueno, oye, nada, ahora veréis el vídeo de lo último que era poner la pieza y tal y bueno. Pues nada, espero que sea todo de vuestro agrado. Hola, buena gente. Vamos a ver si coloco la cámara bien. Vale, así. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos la famosa pieza, la cual ya he recibido la que la va a sustituir. En este caso me voy a acercar, ¿veis? El dentado interior, en algún lugar no hay ni dientes. En un lado más que en el otro. A ver, le damos la vuelta, yo creo que es este lado, en la parte de aquí. No sé si es que, es que no sé. Voy girando, a ver. Lo veis, ¿no? Que no hay dientes prácticamente. Pues bueno, a ver si se pone más nítida la imagen. Esta, esta es la que llevaba y esta es la que me ha llegado. La he tenido que comprar por Mercado Libre, en este caso por Wallapop, porque esta pieza está descatalogada por Yamaha. O sea, no, no, la quieres comprar nueva y no, no hay la posibilidad. ¿Veis? A ver si se pone mejor la imagen. A ver, es que no sé. Me voy a apartar un momento. Vamos a volver. A ver, ¿veis? Como tiene todos los dientes. Ahora. Muy bien. Al final he conseguido. Tiene todo el dentado. Cosa que esta no tiene todo el dentado. Si os fijáis, está prácticamente liso en muchas partes. Aunque parezca poco, esto en el momento que tiene que realizar el pedal fuerza para accionar la leva. Y la leva presiona en el tambor las zapatillas interiores. Pues esto hace así. Corre la palanca, pero no frena la moto. Pues bueno. Pues nada, ¿vi? Vamos a colocarle la nueva pieza, aunque sea usada a la maña. Bueno, vamos a sacar el barrilete. El barrilete que se le suele llamar así. Es esta pieza redonda. A ver. Aquí. Que es donde pasa la varilla. Y esto se coloca aquí. A ver si lo enfoco. Muy bien. Aquí. Así. Muy bien. ¿Veis? Eso va aquí. Y por ahí es donde pasa la varilla. Vamos a ver. Dejarme que me ponga bien. Vamos a poner esto así un poco. A ver. ¿Qué pasa? Así muy bien. Vamos a ponerlo. Es que eso no lo veis bien ahora. Espera. Vamos así. Vamos a roscar un poco esto. Vamos a ver. Bueno, así ya va. Muy bien. Colocamos. Y ahora es cuando vamos a subir. Tenemos que mirar de colocar esta pieza nueva. Vamos, la que nos han mandado. A ver. Voy a buscar el martillo de nylon para darle unos golpecitos. A ver si entra así. A ver. De nylon es esto que tiene las cabezas de plástico para no dañar. A ver. Vamos a ver si quiere ir pasando. Un poco poquito. A ver. Bueno, va pasando, sí. Pues esta va ajustada, pero eso es bueno. Porque significa que está entrando bien en el dentado. Bueno. Bueno, gente. Esto ya está. ¿Veis? Me ha costado un poco. Pero bueno. Al final parece que esto ya quiera funcionar. De todas maneras me he dado cuenta de que el tambor está bastante gastado. Hemos puesto las zapatillas nuevas. Todo lo que tú quieras. Pero el tambor interior está muy gastado. O sea, que el cambio de llanta me voy a tener que espabilar y comenzar a buscar una rueda. Aunque solo sea la llanta. Principalmente porque aquí lleva las zapatillas nuevas. Todo nuevo. Y casi está como si no tuviera zapatillas. Y es por consecuencia de que se ha gastado mucho el tambor. Bueno. Cosas que vamos encontrando. Pero bueno. De momento está para circular. Mientras tanto buscaremos una llanta. Que tenga el tambor bastante bien. Y que no esté muy gastado, me refiero. Y cuando llegue el momento, pues sacamos la rueda y cambiamos la llanta. Y ya está. Pues bueno. Voy a terminar de montarla. Porque veis. A ver que lo vea yo. Así. Está por montar. Aún muchas cosas. Y nada. Y a rotear. Y a hacer kilómetros por ahí. A ver cómo reacciona la maña. Pues nada. Oye. Llego ya creo que puedo dar por finalizado. Todo este mes de julio. Que no hemos hecho ninguna ruta. Ni hemos hecho nada. Con la maña. ¿No? Porque he estado hospedando piezas. He estado hospedando. Me han pasado mil y una cosas. Me he ido encontrando sorpresas por el camino. Y ya os digo. La última sorpresa ha sido que me he dado cuenta que la llanta. Lo que es el tambor. Está muy gastado. Está muy gastado. No. Lo hubiese tenido que mirar mejor. Pues nada. Oye. Nos vemos en el próximo video.